Para poder unitar Y solo sé Si no solo sé Que te amaré de amor Lo cariño para ti Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que me ha buscado olvido Para no llorar Porque no hay razones Aquí te pido Que me dejes quererte Hasta la muerte Para que más Borracho en la cantina Tanto en las noches Si veo pa' que le quita Y detención Porque no pude nunca Que mueres mía Que me ríe la vida Y esto lástima en mi corazón Y que te amaré Y que te amaré Y que te amaré mi amor Y que te amaré Y que te amaré Y que te amaré Y que te amaré mi amor 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 Ya me olvidas Cuando siempre contigo Quisiera que llame el tiempo Amor, amor, tengo mi vida Te quiero con el alma Amor, amor, duelo mi aire Y pienso que haría sin ti Amor, amor, duelo mi aire Amor, amor, vuelve, vuelve a ti Amor, amor, duelo mi aire Oye, qué buena Dime, y te desas, ¿caí, ya, ya? Sacame, ¿me qué? Dime, y te desas, ¿caí, ya, ya? Sacame, ¿bete? Oye, querido, me lo dene, me lo mira Me bastante, me lo mira Me llame, unas mujeres lo mejores Ay, qué bonito, las mujeres Perreo mami perreo Y sacale conejo Y duro Y duro Gastea mami gastea Y rompe el catre 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 rompe Mira, mira, mira Amor, 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 vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 vuelve a mi y no me hagas mas llorar Música Por la noche yo le rezo a la virgen Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Gracias por ver el video.